Somos pro-vacuna y bueno, Omar Capolungo también es pro-vacuna. Sí, yo creo que no hay mejor medicina preventiva que el tema de las vacunas y cada vez se confirma más porque siguen apareciendo trabajos que se certifican y hacen de que la vacuna sigue siendo por lejos uno de los mecanismos que tiene la medicina moderna para tener una buena calidad de vida en la comunidad, porque no solamente la vacuna defiende a quién uno le aplica la vacuna, sino que se multiplica alrededor y hacemos de que un sector de la comunidad esté libre de tal o cual enfermedad. Entonces no hay discusión por el tema de la vacuna, puede haber algunos por ahí que yo creo que cada vez son un poquitito menos porque se apagó me parece este fuego de los antivacunas, por lo menos lo que parece, pero siguen apareciendo y yo creo que esa respuesta viene bien también, ¿por qué? Porque se difunde los beneficios que tiene la vacuna y eso es importante para la comunidad en sí en el sentido de que por ahí hay papás que escuchan el no vacuna y como por ahí tienen esas ganas de no vacunar al hijo, entonces se aprovechan de ese falso mensaje de que la vacuna hace daño. La vacuna nunca hizo daño, no va a hacer daño, va a permitir de que una población se encuentre protegida y vos lo dijiste hace un ratito con el tema de las inundaciones. Empiezan los miedos que la hepatitis, empiezan los miedos de que se empiezan a difundir otro tipo de patología y si vos tenés una buena cobertura en la región, por ejemplo, con la vacuna de la hepatitis A y B, estamos tranquilos en el sentido de que no va a haber una epidemia por hepatitis. Y ahora aparecieron trabajos sobre el tema de la meningitis, por ejemplo, por el meningococo B, y entonces vamos certificando de que el tema de la vacuna estamos en lo cierto, los provacunas y no los antivacunas. Y también la doctora Roxana Chala hace referencia a dos o tres temas. Por un lado, confirmó que no hay casos autóctonos de sarampión, que por allí se estaban analizando algunos casos, pero se descartó que Tucumán. Pero sí el tema de migración que se está dando en este tiempo por el tema de las vacaciones, hay que estar muy atento. Y el otro tema que también hay que estar atento porque provincia de la región se han tenido casos de dengue con la llegada de las lluvias, de las inundaciones, más el tema, por allí algunos focos que pueda haber en la provincia, habrá que estar atento también con el caso dengue, ¿no? Por supuesto, el tema climatológico tiene mucho que ver en toda esta difusión y dispersión de ciertas patologías, paludismo, dengue, hace de que humedad, agua, inundaciones, mosquito, ese combo hace de que por supuesto este tipo de patología, y bueno, ahí tiene que estar la sociedad y el gobierno en sí trabajando codo a codo y muy fuertemente para hacer la prevención de este tipo de patologías. Y ya que estamos hablando de vacuna, en estos días, en los próximos días se va a acrecentar la movida también, teniendo en cuenta que se espera una movida fuerte turística, por un lado el consumo turístico interno por la situación económica y además por la devaluación que está teniendo la moneda de Brasil, que ayer también tuvo una jornada negativa, ha crecido el interés de los argentinos de ir de vacaciones a Brasil y están recomendando desde ya el tema de la vacunación contra la fibra amarilla. ¿Qué es la fibra amarilla, Osmar? Bueno, es una patología producida y siempre transmitida por el mosquito y entonces es una patología que tiene una similitud en su inicio como si fuese un síndrome gripal. Al ser transmitida por un mosquito y para no confundir entre fibra amarilla y dengue, ¿qué diferencia hay? No, no, son dos patologías distintas. Son similares en cuanto a la sintomatología, pero en cuanto a la patología en sí no son iguales. Entonces, las dos vacunas, por un lado, si todas las vacunas, tanto la de la gripe, todas las vacunas virales tienen... ¿El dengue tiene vacuna? Sí, no, todavía no. Por eso es que la... Por eso, perdón... La fibra amarilla, sí. Perdón que le tome examen al doctor Osmar Capolungo, por eso le preguntaba, al ser transmisor un mosquito, ¿qué diferencia hay entre la fibra amarilla y el dengue? No, no, son dos patologías distintas, los virus son distintos y por eso es que una tiene vacuna y la otra todavía no tiene vacuna. Entonces, hay que extremar lo que sea la medicina preventiva en cuanto a prevenir todos los receptáculos en donde el mosquito va a nacer, donde va a crecer y donde se va a difundir. Entonces, eso es fundamental para todo este tipo de patologías tropicales. Entonces, es fundamental de que se tengan estos cuidados y, por supuesto, seguramente el que va a viajar a Brasil le van a exigir, seguramente, no lo sé porque todavía no sé si eso está en vigencia, la vacunación contra la fibra amarilla. Pero hay que tener en cuenta de que no te tenés que vacunar el día antes de viajar, te tenés que vacunar aproximadamente entre 10 y 15 días antes para que haya tenido una respuesta inmunológica el organismo y vos tengas las defensas cuando vas a cambiar del lugar de residencia. Por eso, no es que vas a ir un día antes de viajar a ponerte la vacuna. Y los dos temas que también tienen que ver con esta alteración que están teniendo las temperaturas, ¿no? Temperaturas cercanas a 40 grados. Hoy vamos a compartir, ayer hemos tenido jornada un poco más agradable. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones para esta época del año? Primero, para evitar los accidentes... Sobre todo el golpe de calor, que todo el mundo lo interpreta como algo natural y como algo que es fácil de tratar. Hay que tratar en la medida de lo posible de prevenir el golpe de calor. Discuto hasta con mi hijo porque van a hacer deporte a las 2 o 3 de la tarde y, ah, pero estamos bajo la sombra. No, bajo la sombra en un galpón no es estar bajo la sombra. Hay algunos mayores que son irresponsables y también hacen actividad. También hacen actividad fuera del horario y en lugares no aptos porque estar dentro de un galpón es como una caldera del diablo, le digo yo, porque deben levantar temperaturas bastante altas. Por más que, digamos, me cuido, tomo mucha cantidad de líquido, pero a veces no es lo fundamental. El líquido a veces sale con violencia y por más que uno ingrese al organismo o la cantidad de líquido necesario, a veces no se alcanza a hacer el equilibrio del medio interno y entonces la persona que siente dolor de cabeza, náusea, ganas de tirarse al piso porque se siente mal, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del golpe de calor. Y en los chiquitos chicos, por supuesto, uno siempre habla de los dos extremos, de los chicos chicos y de las personas adultas. Pero creo que todos tenemos la posibilidad de tener estos desequilibrios del medio interno con el tema del líquido, entonces hay que tener mucho cuidado. Tucumán es una zona bastante subtropical, bastante cálida. Hemos tenido 8 días de temperaturas altísimas. De temperaturas muy altas, entonces hay que tener cuidado. Ingresar gran cantidad de líquido en nuestro organismo es lo fundamental, no menos de 2 litros, 2 litros y medio, eso es importante. Y por sobre todas las cosas, mantener nuestro cuerpo con ropa suelta, que realmente uno se sienta cómodo y no estar en los chicos, por sobre todo, a veces las mamás los sobreprotegen, protegiendo con mayor cantidad de ropa de lo que pueden necesitar en un día muy cálido. Hay que tener cuidado con esto. Y la última recomendación tiene que ver con el uso de las piletas comunitarias, las piletas domiciliarias. Por ejemplo, ¿se puede evitar la conjuntivitis? Bueno, sí, la conjuntivitis es una patología bacteriana cuando es producida por una bacteria o bien puede ser viral. Es decir, las dos conjuntivitis tienen sus complicaciones. En las piletas hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque puede haber una contaminación del agua y se puede difundir este virus o esta bacteria a otras personas que pueden estar compartiendo esa misma pileta. ¿Se puede evitar la autitis en los niños? Sí, todo se puede evitar en la medida de que uno tenga presente que son todas enfermedades transmisibles. Entonces, si un chico está con la conjuntivitis, la mamá y el papá saben que no pueden ir a la pileta. Es decir, pasa también por uno mismo. O si está cursando una patología, una angina o alguna bronquitis, sabe de que hay que tenerlo en reposo, no solamente por la patología que está cursando el chico, sino porque puede contagiar a otro chico, si estamos hablando de los chicos. Bien. Y el otro tema, lo último ya con el doctor Capungo, lo que vamos a decir, le vamos a dejar servida en bandeja. Hay muchas provincias, muchos municipios que siguen aprobando las ordenanzas para evitar el uso de elementos de pirotecnia con motivo de la fiesta. ¿A favor o en contra? No, a favor de que no se use pirotecnia, sobre todo la pirotecnia sonora, porque esos dos tipos de pirotecnia uno puede elegir si uno quiere hacer pirotecnia. Pero no hagamos pirotecnia sonora, por sobre todas las cosas por los chicos, por la gente adulta, por los animales, en general. Y la otra pirotecnia uno siempre dice, dejemos que la pirotecnia esté en manos de quien sabe hacer pirotecnia. No hagamos nosotros el uso de una pirotecnia que nos puede costar después un accidente, un elemento de este tipo puede traernos grandes dolores de cabeza en la comunidad. Así que hay que tener mucho cuidado. Estoy a favor de la pirotecnia usada por quienes saben hacer pirotecnia. Estoy en contra de la pirotecnia sonora. Entonces se puede disfrutar de una pirotecnia como si fuese un acto, pero no necesariamente puede estar manejada por cualquier persona. Nos encontramos el próximo miércoles para hablar de temas que le interesan también al doctor Capolungo, porque en los últimos días se han conocido otros estudios que tienen que ver con las secuelas que deja el famoso vapeo, y que es un tema que le encanta al doctor Capolungo, pero el próximo miércoles vamos a estar abordando este y otros temas con el doctor Osmar Capolungo en la mañana de los primeros. Osmar, buena semana. Déjame que despida públicamente a un gran amigo que se nos fue ayer de nuestra comunidad médica, el doctor Néstor Gutiérrez, que fue uno, por no decirte, el mejor parasitólogo que tuvo el norte argentino. Se dedicó al Chaga, se dedicó a la parasitología del NOA, gran amigo, gran colega, y un saludo para toda su familia. Y fue uno de los precursores del HLA, del estudio de filiación en Tucumán. Fue profesor de parasitología en nuestra universidad, y entonces fue, creo, una pérdida muy grande para nosotros, los que lo queríamos mucho. Así que un cariño grande a la familia, y sé que está en un buen lugar el gordito, como le decíamos.